La audiencia preliminar del caso de Operación Monarca fue suspendida de nuevo este 8 de agosto, debido a que Centros Penales no trasladó a tres personas del penal de Santa Ana y uno de Mariona hacia el Centro Judicial Dr. Miguel Tomás Molina de la ciudad viroleña. 19 personas imputadas tienen más de 15 meses detenidas en el caso de Operación Monarca en Zacatecoluca, ya que el proceso judicial ha tenido cuatro prórrogas. Es lamentable el suceso, el hecho de no poder seguir. La audiencia preliminar que es la que desde hace un año pensía que había sido ya realizada y ya llevamos 15 meses de no poder tenerla. Entre los involucrados en el caso se encuentran dos exalcaldes, Francisco Salvador Iresi de Zacatecoluca y Amílcar Aguilar de San Rafael Obrajuelo. Ambos son acusados de los delitos de negociaciones ilícitas y cohechos. Nosotros estamos convencidos que vamos a demostrar nuestra inocencia y interlocencia. Hoy tenemos el tiempo para demostrar los argumentos y todas las pruebas para eso. La audiencia fue reprogramada para el 15, 16 y 17 de agosto. Los familiares de los detenidos esperan que en esas fechas se pueda realizar la audiencia luego de tantos retrasos. Informo para la prensagrafica.com, Flora Yala.